Y entre otras informaciones, el alcalde de Arauca convocará al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias para el estudio de tres proyectos. Entre ellos estará la modificación del acuerdo al impuesto del alumbrado público. Varias horas duró la reunión entre el alcalde de Arauca y el Comité Pro Defensa del No Pago al Impuesto del Alumbrado Público en el municipio de Arauca. Al finalizar se llegó a unos mutuos acuerdos. Se llegó a un acuerdo donde se le rindió un informe a la comunidad de Arauca en la Cámara de Comercio, donde nos reunimos con el Comité Pro Defensa del Alumbrado Público de Arauca, con unos profesionales de Arauca. También se le hizo, estuvieron presentes en la Cámara de Comercio, estuvieron algunos concejales, estuvo ISBA, una gran parte de la comunidad, de los comerciantes, y le dimos unas explicaciones muy serias y muy responsables a todo el auditorio, donde todo el mundo quedó, fue complacido por parte de la Administración Municipal, de todas las rebajas que se han hecho, de todos los estudios que se han hecho. El alcalde de Arauca aseguró que la ley le exige que deben cambiar las luminarias de alumbrado público. La ley ha cambiado mucho en esto, Carlos, y a mí desde el año 2017 que cambió la ley, pues el gobierno nacional me está exigiendo que debo de cambiar las luminarias, que en estos momentos son de sodio, por luz LED, por electricidad o por la luz LED. Este solo renglón vale 12 mil millones de pesos. También tenemos que hacer unos planes de expansión, pues porque Arauca ha crecido mucho, y se necesita que esas partes nuevas que están en Arauca, en la próxima Administración, pues empiece a iluminarlas. Yo lo único que he hecho es dejarle un municipio más organizado al próximo alcalde, porque lo más antipopular que hay es crear impuestos en el último año, o regular impuestos, o subir impuestos. Yo lo estoy haciendo no en el ánimo de atacar los bolsillos de los araucanos, ni mucho menos, sino de meter en cintura a más de 20 mil usuarios que nunca le pagaban un peso al fisco nacional y que lo estábamos subsidiando nada más 5 mil usuarios de este sistema. Los estratos 1 y 2, si consumen menos de 150 kilovatios, no cancelarían un solo peso. Los estratos 1, si no consumen sino 173 kilovatios, no van a pagar nada. El estrato 2 es lo mismo. Si una persona, por ejemplo, o un usuario consume 200 kilovatios en el estrato 1 y 2, pues iría a pagar el 5% de los 27 kilovatios, que serían como 600 pesos al mes. Si los consume, si no los consume, pues no paga nada. El estrato 3, pues pagará la tarifa plena del 5%. Y así vamos aumentando a los grandes consumidores, también se les rebajó. Es así como todo el mundo ayer salió satisfecho de las posiciones de la administración municipal con este proyecto del alumbrado público. Para el burgo maestre, se necesita cambiar esas bombillas a una nueva tecnología, como son las bombillas LED. Les recuerdo a la comunidad de Arauca que este proyecto simplemente busca estas cosas. Cambiar la tecnología obsoleta que es de sodio y que pagamos muchísima plata por tener unos bombillos de sodio, que usted lo sabe, Carlos. Por ejemplo, un bombillo de sodio viene de 60 o de 100 vatios. Con la nueva tecnología de luz LED, los bombillos son de 8 o de 10 vatios. Si las cambiamos, pues nos vamos a beneficiar todos, ya que la energía del departamento de Arauca es muy cara. Yo no suministro energía. La que la comercializa o la que le trae esa energía es en el ar. ¿Yo qué culpa tengo que suban el kilovatio? Yo lo que estoy haciendo son dos cuestiones. Una, la modernización del alumbrado público, que eso sí es correspondencia del municipio, y la expansión del alumbrado público, que es competencia del municipio. Por eso, como alcalde, hemos llamado a un consenso. Le dimos la cara al pueblo, donde le dimos las explicaciones, y donde las partes quedaron sorprendidas con el acuerdo que está haciendo la Administración Municipal para beneficiar a los araucanos. La Administración Municipal citará sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca. En estos momentos se va a llamar a extras en esta semana, a los concejales del municipio de Arauca, para tomar varios temas importantes. Uno es la reforma a este proyecto de acuerdo, otro es sobre una adición al presupuesto de Arauca. El Comité Prodefensa del No Pago del Impuesto del Alumbrado Público, quedó satisfecho con los acuerdos durante esta reunión.